¿Qué es la profesora de la Universidad de Madrid? Soy de la Escuela de Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, estoy en las áreas de organización del trabajo, recursos humanos y responsabilidad social corporativa y coordino el grupo de investigación de organizaciones sostenibles, que casi en el título tiene escrita su misión. Investigamos sobre los asuntos que hacen que las organizaciones puedan crecer armónicamente y a la vez estar alineadas con la agenda de sostenibilidad. TIL es un color, TIL es un color verde esmeralda y responde a una escala de colores que se utiliza en teoría evolutiva. Entonces las organizaciones evolutivas TIL son el estadio más avanzado de funcionamiento de una organización. El símil es que funcionan como un ser vivo, en vez de funcionar como una máquina, que es el modelo dominante, funcionan con unos principios internos que les permiten adaptarse al contexto con inteligencia colectiva. Sus principios de funcionamiento son propósito evolutivo, en vez de la clásica planificación estratégica. Equipos autogestionados, que es casi lo contrario a las estructuras jerárquicas dominantes. Y plenitud, que tiene que ver con que se generen las condiciones para que cada persona sea ella misma y despliegue todo su potencial. Como dejar al lado esta idea de vamos al trabajo disfrazados de profesional y dejas muchas dimensiones tuyas. Entonces en las organizaciones evolutivas TIL la cultura es lo que llamamos una cultura de crecimiento. Muy orientada a que cada uno pueda aportar todo lo que es capaz de aportar. Con Baobab les propusimos estudiar qué valor puede aportar el modelo TIL y nos dijeron que adelante, que eso requiere un compromiso de su tiempo, que es lo más difícil. Y entonces lanzamos un trabajo fin de grado que ha hecho Nacho Sandoval y que estamos terminando, en el que hemos aprendido mucho y hemos compartido mucho. Porque todos los casos que se investigan son grandes empresas o grandes organizaciones. ¿Por qué? Pues porque las pequeñas, lo que en estructura organizativa llamamos ajuste mutuo, se confunde con lo TIL. Es muy difícil estudiarlo. Soy un estudiante de ingeniería de organización dentro de aquí de la Escuela de Industriales de la Politécnica. Me ofrecieron este trabajo de fin de grado, investigar un poco cómo funcionaba Baobab desde dentro, ver un poco todas sus prácticas del día a día, ver un poco cómo funcionan. Hicimos un cuestionario de preguntas relacionadas con todo cómo funciona la empresa. Hemos hecho varios focus groups, tanto con los socios como con los trabajadores luego, para ver si se compartían todas estas visiones de cómo funcionan. Y al final un cuestionario a los trabajadores, un cuestionario personal, con el que hemos obtenido resultados que hemos visto que están bastante alineados con toda esta filosofía TIL y toda esta manera de llevar las organizaciones. Y tienen una base muy buena si quieren profundizar más o si quieren llevarlo más adelante. Desde las primeras conversaciones, tanto con los socios como con los trabajadores, ya ves esa cultura de que son todos un grupo, de que funcionan todos juntos, de que se valora lo bueno, que es una de las cosas que nos decían muchas veces. Y de verdad se le da valor y además no solo es una cosa que se dice de boquilla, sino que de verdad, en el día a día y hablando luego con la gente te das cuenta de que es así. Un poco en la línea de TIL, esa autogestión de cada proyecto con su jefe de equipo, que pues da esa libertad a sus trabajadores. También a través de esa importancia de la formación y ese gran porcentaje del día a día, de la vida laboral, que utilizan para formarse autoformación, muchas veces desde tu ordenador o donde sea, pero decides lo que quieres aprender, de dónde mejorar, esos trabajadores o esos jóvenes que también vean que se les da valor, que vean que existen empresas en las que ese potencial se fomenta y se lleva a su máximo en los pendores y que pueden seguir creciendo en una empresa como esta, tecnológica, su valor a los trabajadores y no puedan dar lo mejor de sí mismos, tanto personalmente como en profesión. Estamos muy contentos porque realmente hemos visto que tenía sentido ver si el modelo TIL encaja con una startup. Además, hemos visto que Baobab tiene unos fundamentos muy alineados con la autogestión, en el sentido de que tiene gran nivel de delegación en sus equipos y mucha autonomía y mucha capacidad de aportar valor. Tienen una cultura que trata muy bien a la gente y la gente es bien tratada, que es lo que hemos visto, con lo cual tienen un buen alineamiento con la plenitud. Ahí se pueden hacer cosas para profundizar con prácticas cotidianas que afiancen y el propósito evolutivo lo tiene muy interiorizado. Realmente esta idea de que la matemática avanzada aporta valor a la toma de decisiones se percibe hasta en los juegos que se inventan. Es muy interesante. Nacho ha encontrado prácticas realmente inspiradoras en esa vocación por la matemática. Y bueno, pues un poco la conclusión es que desde ese fundamento que tienen, tienen una oportunidad de fortalecer para que sea un compañero de camino en la competitividad en el medio y largo plazo, sobre todo si siguen creciendo. Ha sido muy interesante conocer Baobab por dentro. Estamos en un entorno muy complejo, tecnológicamente, de interdependencia, de globalización. En estos entornos tan complejos nos guste o no nos guste, los modelos de planificación estratégica y control y estructuras jerárquicas no funcionan. Sirven hasta un nivel X de complejidad. Ese nivel X de complejidad ha sido superado por muchas organizaciones. Con lo cual la primera motivación para ir a estos modelos que son más ágiles y más humanistas es que no te queda más remedio, porque la complejidad no te permite funcionar en el estadio anterior. Pero hay otras motivaciones. Por ejemplo, los estudios de compromiso de la fuerza laboral muestran que estamos en niveles bajísimos. En España el último informe de Gallup dice que el porcentaje de trabajadores comprometidos es el 6%. O sea, es bajísimo. Está claro que en el trabajo del conocimiento un trabajador motivado y satisfecho es un trabajador más productivo. Luego generar entornos más humanistas donde se dan las condiciones para que los trabajadores, las trabajadoras sean más creativos, más innovadores, se impliquen más en el bien común de la organización, pues es una ventaja. ¿Son mejores los datos de compromiso e implicación en organizaciones evolutivas TIL? En la teoría sí, no hay datos. Realmente el número de organizaciones, de empresas que están funcionando desde este estadio evolutivo son muy poquitas. Nosotros de hecho lo que vemos es que hay muchas empresas que son muy avanzadas en uno de los tres principios. A lo mejor están muy avanzadas en plenitud o están muy avanzadas en equipos autogestionados. Realmente empresas que funcionen desde los tres principios plenamente alineados y con el estilo de liderazgo que eso requiere son muy pocas. Entonces datos no hay. Lo que se sabe es que es un modelo que funciona, que está emergiendo por distintos sitios y que los principios que propone dan respuesta a los problemas dominantes de las empresas que funcionan con planificación y jerarquía tradicionales. El caso prototipo, lo más parecido a una empresa TIL pura, es Burdog, que es el servicio de enfermeros y enfermeras de Holanda. Servicio domiciliario. Es impresionante leer ese caso. Nosotros aquí en España hemos analizado casos que están bastante alineados con modelos TIL. Por ejemplo, el caso Infoyox dentro de Chipstead Spain para el principio de plenitud. Tenemos en España una referencia que es reconocida a nivel internacional, que es NER, la red Nuevo Estilo de Relaciones en el País Vasco, que son un modelo de funcionamiento en equipos autogestionados que además incorporan plenitud y propósito evolutivo. Estudiar esos casos, esa es la investigación más interesante para nosotros porque los cambios se construyen de muchas pequeñas cosas que llamamos prácticas cotidianas. Y no hay una solución única para aplicar, sino que cada empresa tiene que identificar sus palancas para la transformación. En la línea de TIL para Startups teníamos dos motivaciones fundamentales. La primera tiene que ver con que realmente cuando estás naciendo, si tienes incorporados estos principios y estos valores, porque esto va mucho de valores, es muy natural incorporarlo. En cambio, en una empresa ya grande que ha crecido con otros modelos, la transformación es muy complicada. Luego, la pregunta de investigación es, ¿cómo de cierto es esto de que se incorporan los principios TIL con naturalidad? La segunda motivación es que nosotros vemos que en la fase de scaling up, de crecimiento, muchas pequeñas empresas pierden parte de sus valores, sobre todo cuando son Startups sociales. Y queríamos ver si el crecer, teniendo en cuenta o teniendo como inspiración los modelos TIL, te permite preservar más tu misión y tu propósito inicial. Entonces, la línea de TIL para Startups tiene las Startups normales y las Startups sociales, que también estamos terminando ahora un trabajo fin de grado, para comparar y para ver si en lo que son las prácticas cotidianas TIL, que para nosotros es como una caja de herramientas en la que puedes encontrar cosas útiles, distintas para cada organización, pues hay algunas pistas de especial utilidad para Startups y para Startups sociales. ¡Gracias!